Médicos extirparon al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, una pequeña lesión en la piel que resultó ser cancerosa. El doctor del mandatario Kevin O'Connor afirmó el viernes que se trata de un carcinoma vasocelular extirpado con éxito, que no tiende a extenderse ni a causar metástasis, por lo que no se requiere más tratamiento. El lugar de la biopsia en la región del tórax ha cicatrizado muy bien y el presidente seguirá bajo vigilancia dermatológica, según detalló un informe difundido el viernes. El carcinoma de células basales es diferente a otros cánceres de piel más graves, como el melanoma o el carcinoma de células escamosas. Se lo extirparon durante un chequeo médico anual el 16 de febrero, después del cual Biden fue declarado sano, vigoroso y apto para ejercer sus funciones.